Música Pichón Rivera, Pichón Rivera, leí los libros, no entendí nada, Pichón Rivera tenés que estar con él, ahí era, en la clínica era genial, nada, era un gran clínico, un gran clínico. Yo tres o cuatro intervenciones arriesgadas de mi vida, ¿no? Con pacientes en un estado de gravedad, fui capaz por las enseñanzas de Pichón Rivera. Mira, cuento la primera, David Cooper, ¿no? El antipsiquiatra inglés, ¿no? Bueno, que la historia que yo conozco, que me contó él, no sé si es la historia verdadera, ¿eh? David Cooper, David Cooper se vuelve loco, se vuelve alcohólico, no loco, loco no fue nunca, pero alcohólico, sí. Lo que pasa es que el alcoholismo, viste cómo es, ¿no? Pero que empezó a tomar alcohol cuando regresó de un viaje que había hecho, muere su padre en Sudáfrica, y él vuelve a Sudáfrica y no lo dejan entrar. Esa es la versión que yo tengo, ¿no? Esto me hace acordar cuando yo estaba en el hospital, a punto de morirme prácticamente, y me traen la noticia de que mi madre había muerto, ¿no? Entonces, yo pensé, si me muero ahora van a decir que era un maricón, así que mejor me aguanto y me muero cuando me corresponde, ¿no? Claro, si te morí cuando muere la madre, se ve que el aliezón era muy fuerte, ¿no? A pillón Riviera lo conocí en el bar La Paz, que creo que está en la calle Corrientes y Montevideo, o Paraná. Me parece que Montevideo, no me acuerdo, dices, la puta que te parió. En el bar La Paz. En el bar La Paz, que era donde iban los intelectuales, los poetas, los crótulos, los desenfrenados, los torpes, los neuróticos, un café muy pintoresco. Ahí lo conocí a Pichón Riviera. Lo conocí a Pichón Riviera porque él estaba haciendo un trabajo sobre el lenguaje esotérico. Y entonces algún boludo le habrá dicho que yo era especialista en el lenguaje del juego, porque yo había sido, yo trabajaba para un gran capitalista clandestino de quiniela y de carrera de caballo. Yo era el que tomaba las jugadas. Los números tenían, pues me acuerdo de alguno, ¿no? El do la nena, el tres nena, el cuatro el gasto, el cinco el cocinio, el seis la concha. El siete el culo, el ocho el incendio, el nueve no me acuerdo, el diez la leche. No, entonces ese era el lenguaje que usábamos para pasar la quiniela. Me vi treinta veces con el fraile, y eran treinta pesos al número trece. Entonces algún boludo fue y le dijo a Pichón Riviera que yo era experto en el lenguaje del juego. Entonces, claro, el viejo como estaba haciendo un texto sobre el lenguaje esotérico, me llamó a la mesa, y dice ahí en el Café La Paz, y me preguntó si era verdad que yo era un especialista. Yo le dije, no, yo soy un jugador, y como todo jugador me toca aprender la jerga, porque yo no tengo que jugar. Entonces quedamos citados en su casa al otro día, a las dos de la tarde, tres de la tarde. Y así comenzó nuestra relación. No, era... ¿Sabes lo que pasa qué? De mí, cuando yo me muero, es algo así. ¡Ay, follaba mucho! Y ya está, ya está. ¡Ay, cuántas mujeres había alrededor de él! Y eran todas soldados, sargentos, coroneles, generales. ¿Cuántas mujeres había alrededor de él? Mirá esta pajo acá. Es que es muy difícil reconocer la maestría en otro. Es un gran maestro, un gran maestro. Mirá. Te cuento lo de David Cooper para decirte que me lo enseñó Pichón Riviera. Después te cuento lo de... David Cooper estaba borracho, con seis, siete botellas de whisky vacías alrededor de la cama, desnudo, en un hotel. Iban los... los jeques de la APA, de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, y el tipo los recibía tirándole las botellas vacías de whisky. Entonces, claro, nadie podía entrar. Mimí Langer, que a pesar de no haber sido mi psicoanalista, era la psicoanalista de Armando Aureo, de Tato Pavlovsky, de Kessler Magalho, pero no mía, pero la impresioné mucho en un... en un... en un evento donde... dejé que hablar a todo el mundo, todas las fracciones. Yo estaba de acuerdo con el grupo de plataformas porque era donde estaban mis amigos y era donde estaba ellos. Entonces, cuando terminó de hablar el último, me levanté la mano y digo, yo no quería hablar porque soy psicoanalista, pero como han cometido seis lapsos, voy a interpretar los lapsos, y los recagué a pedos. Entonces, Mimí Langer se levantó, la digo, la psicoanalista de Pulano, de Mengana, de Sultano, se levantó y me abrazó. Él es el psicoanalista más inteligente que conocí en mi vida. Entonces, cuando pasaba lo de culpa, le dijo, llame en amenaza, Mimí Langer dijo. Porque ya había ido ella, ya había ido tres, tipo, y qué es lo... lo que harían sacar de esa situación si no se iba a morir. Así era como pensaban. Yo estaba con un grupo de estudio ese día, ¿no? Enseñando boludeces. Llamó a Mimí Langer y yo le dije, mirá, yo estoy con un grupo, voy con el grupo. Y dice, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, y esto, si no hubiese sido por prisión, en River, yo no lo hubiese hecho jamás. Porque fíjate qué arriesgado. El tipo, yo entraba y me iba a tirar una botella de whisky vacía. Y yo, lo único que sé hablar en inglés es, what moment, que era cuando me querían atacar la mujer inglesa, que yo, one moment, ¿no? Hay que esperar en un momento, ¿no? Entonces, one moment, le dije. Y el tipo se quedó, se impresionó de que le hablara a él, ¿viste? Y yo me desnudé. Me abracé a él, que estaba desnudo, y se quedó dormido. Decime vos, si sin la maestría de Pichón Riviere, yo hubiese hecho eso. Había una loca, que estaba esquizofrénica, pero en un grado bastante grave, porque estaba, la verdad, no me acuerdo ni cómo se llama el estado. Catatónica, ¿no? Sentada en el umbral de la escalera de su casa interna, ¿no? Ay, por favor. Es que para hacer eso hay que ser genial. Después, bueno, llega a Pichón Riviere, la ve, la estudia, la ve, y se ve, piensa que es más o menos de extranjera, de un lugar raro, qué sé yo, y se pone a bailar la mazurka, esa como baila cuando, ¿no? Que cruza los pies así. Bueno, la tipa agarró y se levantó y empezó a bailar con él. Catatónica, sentada en el escalón de la cabeza, cierto día. Una intervención, la primera que tuve psiquiátrica en Madrid, fue que yo estaba dando una clase y me vinieron a buscar y me dijeron, mira, hay una persona que se volvió loca, por favor, podés ir a ayudarla. Ah, yo fui. Todavía no tenía ni convalido el título de médico, pero viste, era un psicoanáneo. Yo fui, el tipo estaba debajo de la mesa, y yo, guau, 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 guau. Y yo dije, este es fácil, me casó, rodillé la mesa, guau, 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 y el tipo salió, me dice, bueno, vamos a conversar, dijo. Después los confundía, después había otro que daba vuelta alrededor de una mesa y se caía cada tanto, estaba haciéndolo de Cristo. Viste que Cristo cuando va al Calvario se cae de rodillas dos o tres veces por una cosa. Y el tipo iba caminando alrededor de la mesa y pa, cada cuatro o cinco pasos la rodilla se la rompía toda. Yo le dije, me parece que está equivocado, le dije. ¿Cómo? Digo, sí, porque me parece que no se cayó tantas veces eso Cristo, se cayó solo tres. Se sentó en la mesa y empezó a hablar. ¿Y eso se lo enseñó Cusán de Dios? No directamente, pero yo estudiaba las cosas que él me contaba, ¿no? Y veía que había que estar muy bien psicoanalizado, ¿no? en el sentido de estar muy bien con uno mismo y después conocer bien la obra de Freud, ¿no? porque el viejo después cuando yo escribía deliraba un poco, a mí no me gustaba la escritura de Freud. A pesar de que con mi amigo Sergio Larriera, por lo menos amigos en aquella época, porque ahora hace mucho que no lo veo, anoche soñé que lo invitaba a mi cumpleaños. ¿Por qué no lo invita a cumpleaños? A él le gustan las fiestas grandes, como hago la fiesta en el Viena, con mucha paternalia, para no sé si hacer la fiesta ojalá. 79 años soy muy joven para festejar un cumpleaños tirando la casa por la ventana. La verdad tendría que esperar hasta los 90, pero bueno, en mí todo está anticipado, menos los premios, los premios son tardíos, pero... Claro, los textos de Pillon Riviere, sobre todo los de los grupos, él lo tenía metido en un cajón, porque tenía miedo de que si publicara se moría, profundamente, no era que él lo pensara conscientemente, ¿no? Entonces, con Sergio juntamos todos los papeles y... bueno, que fue los papeles que después publicó. Porque él trabajó en lo grupal. Sí, trabajó en lo grupal, lo comunitario, sí. Mirá, hay una anécdota también que le te cuente, con la familia de Roberto Ar, vine una vez para preguntarme si yo había tenido alguna relación con Roberto Ar, si se había una historia. Yo decía, sí, yo conozco una historia, no la pusieron. La historia que conozco yo es que, le digo, yo sé que no les va a gustar a ustedes porque, según tengo entendido, a Roberto Ar no le gustaba el fútbol. pero, un día, Pillón Rivera lo invitó al fútbol y durante el fútbol le decía, mirá, ves cooperación, ves pertinencia. Entonces, le enseñaba, le mostraba en el equipo de fútbol y en el juego los conceptos que él había vertido sobre grupalidad. Y Roberto Ar quedó maravillado, dijo que nunca en su puta vida pensaba que el fútbol daba para tanto. Bueno, y la familia no lo quiso publicar eso porque como no le gustaba el fútbol, entonces, ah, que se vayan a cagar. No la familia de Roberto Ar, ¿eh? En general, que se vayan a cagar los que van a hablar mal de mí. Aunque he hecho tantas cosas que no sé qué van a elegir para hablar mal. Estaba todo el día fumado, estaba todo el día agarchando, follando, estaba todo el día haciéndose la paja, estaba todo el día escribiendo. Hasta eso van a decir para hablar mal de mí. Estaba todo el día escribiendo, no le prestaba atención a ninguna persona, le importaba un carajo lo que pasaba. Él tomaba nota. Un asesinato, él tomaba nota. Un polvo al lado de él, él tomaba nota. Un polvo, me acuerdo, cuando Juan, que después murió, ¿no? Juan. Juan. El otro día, viste cuando te dije que vos sos mi palabra en la tierra, yo lo pensaba de Juan, él es mi palabra en la tierra, decía yo. Una infancia con juguetes, un pasado con amor, eso fue lo que me pasó a mí. Una infancia sin juguetes, un pasado sin amor, a mí me pasó. Una infancia con juguetes, un pasado con amor. Qué desgracia la mía, ¿no? Porque también es triste que un hombre no tenga de qué quejarse. ¿No? El otro día leí un escrito que cuando llegué a Buenos Aires que me hicieron un homenaje, que estaba Rodolfo Alonso, un gran poeta, Rodolfo Alonso dice, quién sabe si no se hubiese exiliado, quién sabe si no hubiese ido a España, si Menaza trabajaría tanto, hubiese escrito tanto y hubiese escrito lo que fue escrito. Entonces yo, a partir de ahí, agradezco a la dictadura militar argentina por haberme echado de mi patria y mandarme a escribir. ¿Qué diré? Vos cuando seas grande me vas a agradecer a mí. Vas a ver, ah, con razón me maltrataba, ahora soy una gran escritora. Sin un maltrato, no hay mente que se adapte a nada. ¿Qué es? Está bien, el maltrato puede ser maltrato, puede ser maltrato amoroso, puede ser maltrato simbólico, pero si no hay mente que se adapte a nada, ni la mía ni nada. Yo cuando hice mi primer poema, se lo di a los sabión de ahí que están todos muertos ahora, les mostré el poema, me dicen, y uno lo leyó y sabía lo que hizo, dijo, puta, me dice, toma, sacó de, toma, anda a comprar pizza, anda a comprar pizza. Esa fue la respuesta al poema que yo leí. Yo ahí juré matarlos a todos y los maté a todos. Porque como escritores soy más grande que ellos. Y además murieron. Yo soy igual que Messi. Cada vez que me insultan o me pegan, juego mejor. Más, a veces estoy esperando que me agredan para despertar el buen jugador que soy, ¿no? Que nos pasan de casualidad las cosas a los argentinos. Papa Francisco, pero ni pintaba para papa ni por puta. Era un sacerdote que se ocupaba de la villa miseria de las chabolas que se peleaba contra la Kirchner pidiéndole para los pobres y para qué se yo. Así que no daba para papa, no daba. Y los llamaron y le hicieron papa. Dijeron, este es argentino, todo joda. Intervino el dinero, intervino a la prostitución, intervino. Porque era argentino, y yo me dije que todo joda, este no se va a andar metiendo en un negocio sucio que tenemos. No, fue todo al revés. A mí hay algo psicoanalítico que me hizo meter la pata varias veces, porque te da como cuando estás muy atento consigo, te da un poder como de adivinación. ¿No? Que yo a veces he utilizado políticamente, hablando, porque no lo usaba con los pacientes, en la calle, en una manifestación, en un discurso político de la universidad, yo usaba esas cosas. Yo usaba eso que en psicoanalítica era que es como una... ¿No? Bueno, una tendencia a ver en la realidad más de lo que se ve. Viste que yo siempre cuento que ahí hubo pacientes que tardaron cinco años en descubrir una lámpara que yo había comprado, otros que creían que la ventana estaba sin cortina cuando la cortina estaban... cuando la ventana estaban con cortina desde el primer día que vino y un día descubrió ¡Uy, cortina! Que uno ve poco de la realidad. No puede ver toda la realidad, ¿no? Mínima realidad. Mirá atrás mío y mirá atrás mío una sola mirada. Ya está. ¿Qué hay? ¿Qué viste? Verde, es decir. Verde, es decir. Una interpretación me hizo Pizón Riviera porque él no era mi cigüeanita. Era cigüeanita ¿sabes quién? De... Pizarnito. Pizarnito lo iba a ver. Yo estaba en la casa de Pizón cuando yo lo iba a ver. Una vez habló Blecher a la casa de él, le atendí yo y dije, maestro, es Blecher. Blecher era un capo de... después murió con un boludo, ¿no? ¿Sabes por qué murió con un boludo? Blecher. Perdón por la familia y eso, siempre pidió perdón. Porque lo invitaron a Cuba y a Israel. Y el boludo siempre había sido comunista y se fue a Israel. Volvió un infarto de miocardio. ¿Qué mirá? ¿Qué datos hay? ¿Y qué hacías en la casa de Enrique Pizón Riviera? Yo nada. El resto de la gente cambiaba los libros de biblioteca. A mí Pizón Riviera me acostaba en su diván y me traía escritos, me leía escritos. Un día me quiso engañar y me leyó, me dice, mirá, yo le escribí una oda a la Coca-Cola y me leyó la oda. Esto es... Qué lindo, qué lindo. Me leyó y yo le dije, no, pero esa no era la Coca-Cola, esa es Coca, tu mujer, que murió cuando fue a Córdoba a visitarte con los manuscritos del Utremo. después fue esa hermana a la tarde y le dijo, ¿con quién te psicoanalizamos? Me dice, con Miguel Melasal y le dijo, ten cuidado porque es muy inteligente para ti, ¿eh? otro que se murió como un boludo. Iba a Estados Unidos a un congreso sobre la mierda de los lacanianos y estuvo en mi casa y me habló de él, de la vida y yo le dije, te tenés que llegar aquí a psicoanalizarte porque dijo que los hijos lo despreciaban porque le decían, papá, ¿dónde están todas las cosas que nos dijiste? Yo ya conté una barbaridad, era manco, le faltaba un brazo, y lo querían hacer psicoanalista de un kibus y él dijo que no, ¿sabés lo que eligió? Ser jardinero, que cuando se quería cambiar la manguera de brazos mojaba todo porque el otro brazo no me caía, ¿no? Murió, murió mal, murió sentado en el sillón, que no es lo mismo que morir en la cama como le pasó a Fidel Castro, 130 veces lo quisieron asesinar y el tipo murió en la cama acostadito así mirando a Dios, ese es otro hombre interesante, ¿no? hay una entrevista que me hicieron una chica de derecha y me preguntó a ver un hombre y yo dije sí campeador, me dice no, alguien más reciente Fidel Castro y lo puso sí, viví mucho tiempo en la casa lo que pasa es que recuerdo la semana donde a mí se me ocurrió preguntarle si sabía algo de estética, si me podía contar algo, ¿no? Viste, yo era muy joven entonces era escritor pero la estética, la ética era una confusión brutal, el viejo fue, trajo 110 libros porque yo lo conté, él trajo los libros, los tiró encima de la mesa y se fue a hacer no sé qué y volvió y entonces lo que hizo el viejo me leía qué favor que me hizo, claro, yo lo amo porque la gente no lo ama porque no le hizo ningún favor, a mí me, mirá vos, me leía lo que él había subrayado de los libros de estética, mirá el ahorro que me hizo de 100 libros me leyó lo que él había subrayado y me leyó lo que él que era un genio creyó que era importante y claro, yo me aprendí, aprendí eso y después me hizo una interpretación un día, una chica me besó en la calle ¿no? y sabe lo que me dijo el hijo lo quiere matar no, un gran maestro no, no, además era generoso porque miráte lo que hizo conmigo con la estética vosotros no lo haces yo me quedaba dormido y a la hora, hora y media me levantaba él con el café con leche para que siguiéramos bueno, son frases son frases Pillon Riviera a mí una vez me dijo por fin encontré a una persona con la cual sepa hablar de marxismo psicoanálisis y poesía después yo me dediqué a fundar una escuela de poesía y psicoanálisis chupaste esa mandarina fíjate cómo influyen los maestros sobre uno pero el tipo que hablaba conmigo yo hablaba de todo si yo el servicio militar hice un servicio militar de juerga ¿no? ¿por qué? por eso me llamaba el capitán y yo le contaba del marxismo del comunismo la diferencia que había entre una cosa y otra la diferencia que había entre los países comunistas la diferencia que había entre las guerrillas de América Latina y le hablaba y le comentaba y le llevaba y el tipo me llamaba todas las mañanas todo lo demás instrucciones boluderas que se yo al mar porque era marinero y él me llamaba que vengan amenaces yo iba me sentaba me dice buenos días y ahí me hacía una pregunta y yo me despachaba dos horas tres horas siempre fui muy hablador ¿viste? y ahí y ahí aprovechaba la oportunidad que me daba el señor ese el capitán ese ¿no? me daba la posibilidad de estar boludeando ahí con los otros soldados o con los empleados de la oficina donde trabajaba el tipo me hacía recapacitar sobre lo que yo sabía vaya a saber cuántos libros tuve que ir a leer a contárselo a este hombre porque toda la vida es así ¿no? yo cuando era más joven estaba rodeada la gente más joven ¿no? los mandaba a dar clases pero si no conocemos el tema bueno los tenés que estudiar para darlo y así de paso estudias algo no si me dejaran no me van a dejar ¿no? comandar un país yo lo enriquezco enseguida sí claro toda la mañana con dos poemas dos poemas súper elegidos míos y de los grandes empezaría con el poema de Beltor Breck vivimos tiempos sombreros tenía razón el hombre cambiamos de país como de zapatos cuando allá no había tanta inmigración pero mira ahora hay creo que 8 millones de gente dispersa por el mundo de sus flechadas de sus países y ese plenipotenzario Richard Gere me gustó el tipo pero me gustó cuando me dice yo soy budista pero creo que a Jesucristo jamás se le hubiese ocurrido castigar a quien ayudaba a alguien yo soy muy de Jesucristo porque te explican mal que Jesús decía si te pierdas una mejilla pues en otra mejilla que quería decir exactamente yo te voy a decir lo que quería decir Jesucristo si te dan una cachetada pues le das una trompada en la mandíbula y te has dormido eso quería decir le ponen la otra mejilla como va a decir como Jesucristo iba a decir pégame acá pégame acá pégame acá rompeme el culo no Jesucristo no podía perder era un luchador revolucionario vos sabés porque no soy cristiana porque te enseñaron mal a Jesucristo te enseñaron un Jesucristo tonto un Jesucristo me acuerdo el chiste cuando desaparece de la cruz Jesucristo un romano le dice a otro no, no te preocupes que en pelota y sin documento no debe estar muy lejos eso del perro eso me lo enseñaron y vi directo a una chica de Noruega no sé dónde era debajo de la cama que decía que estaba en la trinchera entonces debajo de la cama bueno el tipo lo que hizo se metió adentro bajo la cama y como una metraladora más grande y la tipa salió eso que yo lo hice al de perrito después nunca me contó que se desnudo delante de nadie yo me desnudé dos veces delante de David Cooper y delante de una chica psicótica que cuando yo llegué a la casa estaba tirando tenía hacía así con la menstruación tiraba los trapos de la menstruación y tiraba tiestos macetas como esa grande a la calle podía matar a alguien yo no sabía qué hacer me desnudé y me paré arriba de la mesa del comedor y la llamé y le dije ¡eh! cuando me vio en pelota arriba de la mesa y me dije ¿y este me va a venir a curar? agarró y entró y se puso a conversar pero no lo hice nunca más bueno una vez lo hice y me garcharon ¿viste? sí dos chicas dos chicas sí ay qué lindo que ya demostraron la piel que tenéis yo les mostré y cometí un error ay qué error que cometí Pijón Rivier estaba dando una clase él era un genio pero era muy inteligente por eso lo entendía por eso estaba dando una clase me acuerdo que había por lo menos dos alumnos que ya murieron Marmán de Abuleo y Tato Palu que estaban en esa clase pero más gente había había mucha gente entonces yo le hice una pregunta sobre la fase del espejo porque yo creo que en la fase del espejo lo que no está mencionado por Lacan es el tiempo por lo tanto ningún lacaniano y yo creo que ya con ese asunto del tiempo pero me estoy fanfarroneando no dale dale le hice una pregunta ¿qué? le hice una pregunta de la fase del espejo ¿no? ¿sabes lo que hizo el viejo? la clase que estaba dando hoy delante de los igualistas encobrados de Buenos Aires me dice por favor amenazá eso ¿por qué no lo explica usted? me dio la tiza me tuve que pasar frente a picar eso lo expliqué ¿no? él fue el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría de esa cosa yo no me enteraba pero contaste una anécdota de que lo internaron eso sí lo internaron a ver si me puedo acordar el nombre del psicoanalista que intervino bueno no me acuerdo no importa fue una maniobra viste lo internaron en una clínica psiquiátrica Córdoba que ahí fue donde murió Coca era los tres días era el supervisor de todos los médicos de la clínica pero claro estaba en Código entonces Coca le lleva a los manifiestos de Lutremont que están malditos así dicen yo todavía estoy esperando la maldición de los ejércitos de Lutremont no me vino así que según la personalidad que tenés te viene la maldición o no te viene la maldición más y va viajando de Buenos Aires a Córdoba se mata en el en el trayecto y se le echó la culpa a Lutremont pero Lutremont ¿sabes lo que quiere decir? el otro monte estaba en el asedio a Montevideo estaba Lutremont esto es mucha burbeza no sepa que te va a servir tanta burbeza pues no le saca ninguna meta el teléfono el suicida claro que él puso a varios jóvenes estudiantes de psicología y psicoanálisis a tener el teléfono ese de la y llama cuando llamaba el suicida que la verdad había una trampa porque el suicida que te llama para decirse que se va a suicidar lo que quiere es que le tiendas una mano lo único que tenía que hacer es preguntarle a quién quiere matar porque la teoría es que el de Freud es que el suicida es un asesino tímido quieren matar dentro de sí no se dan cuenta que se matan ellos claro no se dan cuenta que se matan ellos no se dan cuenta que se matan ellos entonces ¿qué se te queda de la brada? claro al preguntar a quién quiere matar muchos muchos reaccionaban era una interpretación porque me suicida te vas yo te quiero matar y te mato dentro mío sin darme cuenta que también yo muero en el intento la vida es muy linda la vida es muy linda y además perdón pero espectadores soy un ser humano duermo por la noche y durante el día tengo sueños sí se llevó a usar en los hospitales había un gabinete de psicoanálisis en los hospitales como en esa época yo fui a la maternidad y a los tantos de la maternidad pero en realidad fui al servicio de psiquiatría social de la maternidad después ahí entonces me hice embarazo y después hice pediatría la verdad lo único que me falta a mí es tocar el violín después lo hice todo y el violín no lo pienso aprender a tocar así cuando me muera le faltaba tocar el violín sí con psicología de las masas lo hice yo porque ahí se ve que el sujeto psíquico es un sujeto social si no es social no es psicólogo entonces un poco ahí un poco pilló el bien porque yo teóricamente no estaba en la colocopillología muy interesante las cosas que él escribía de teoría yo no las tomaba tanto como a su conversación como su enseñanza práctica digamos para mi gusto se la veaba para el kleignismo era en la teoría cuando escribía se la veaba para ese lado en lugar de para el lado peruviano era a veces yo pienso que era un fóbico porque siempre lo acompañó por libros pero no un libro seis, siete, ocho libros que se notaba que estaba acompañado por libros pero el ser fóbico y el acompañante fóbico sea en los libros no está mal tampoco yo lo hubiese salvado a Pijón Riviel lo que pasa es que me equivoqué había dos mujeres al lado de él y yo dije esta debe ser la mujer de Pijón Riviel y me garcía esa y resulta que no era la mujer de Pijón Riviel la mujer de Pijón Riviel era la otra ahí me equivoqué pero si hubiese acertado me hubiese acertado a la mujer lo hubiese salvado usted necesita grabar un favor no sé porque a veces una mujer es mortal para un hombre la mujer de Pijón Riviel por ahí se quedó con la escuela de psiquiatría de psicología social se quedó la mujer esa a la cual yo no me pude garchar no, no pude me equivoqué me garché a la otra pero tendría que haberlo pensado mejor porque era la más linda la que me garché yo yo tendría que haber pensado que la más fea era la mujer de Pijón Riviel que la otra era un amante pero viste era moralista es una de las épocas no si, yo estuve un mes un mes y medio viviendo en la casa de él si, si con la palabra estética nos llevó una semana y media diez días si, tuve más de un mes mira a dos grandes poetas le pasó lo mismo que Pijón Riviel conmigo a Bajar Lía y a Leopoldo de Luís español que los tipos ven una inteligencia no común no gran inteligencia una inteligencia no común y como ellos eran gente poco común entonces quedan como embelezados quedan como sí, porque la verdad Leopoldo de Luís y Bajar Lía conmigo fueron muy generosos sin embargo los dos cuando hablaban bien de mí decían Menaza es el hombre más generoso que he conocido en mi vida cuando yo era generosidad aprendí con ellos yo sentía que ellos eran generosos conmigo me daban todo lo que tenía tanto Bajar Lía como como le puedo ver a Bajar Lía cayó sin cuantos y de líder creo creo un libro cayó en la mano de él y me escribió una carta diciendo me enteré que está por venir a Buenos Aires me gustaría encontrarme con usted Bajar Lía un día estaba en Nueva York con su mujer y desapareció un día y medio no dos días y medio pues ¿dónde había estado? había estado que a la noche ahí en el bar mientras la mujer dormía había unos locos que dijeron vamos a ver la tumba de Tutankamón salimos esta misma noche y el viejo agarró y se metió se fue con los que iban la tumba ese otro maestro salíamos de donde recital a las 12 de la noche le decía maestro lo llevo pero es más grande más grande que yo maestro lo llevo en taxi yo me voy caminando 80 años yo me voy caminando por corrientes y veo si hay algún libro me gusta no me gusta tenía tanto libro que no tenía donde meterlo entonces una librería le cedió el sótano de la librería para guardar los libros de Pichón Riviera de Bajar Lía digo si me parece que Bajar Lía leía más que Pichón Riviera era criminalista era abogado que era una lista un día escribió en un libro que un famoso era homosexual y vino un hijo de él del famoso y le hizo un quilombo le quería hacer juicio y me dijo ¿y sabes lo que hice yo? digo no no sé lo que hice lo mandé a la puta madre que lo parió porque tenía razón él viste era un estudioso después dicen que fue el amante de de Pizarné no un día vino dice y que no se suicidó el médico le daba un montón de pastillas y ya se equivocó con las pastillas él dice eso dijo que un día fue a llegar a su despacho de abogado y le dijo me puedo quedar un día acá que no tengo donde dormí dijo bueno y se quedó ahí en el despacho era judío bajarria un día me llegó a la a la asociación judía de no sé dónde a dar un recital junto con él y yo fui viste a mí los judíos no me gustan mucho pero él no era judío él era bajarria a mí en Israel me contaron una cosa que no me gustó en Israel por un ciudadano israelí que cuando vas en el desierto y ves a un tipo muriéndose y tenés agua para darle un árabe va y se la da un judío no te da el agua así me decían ¿qué me habrán querido decir? no me querían poner en contra de los judíos al final fue un pueblo desgraciado también primero el asunto de los judíos después el asunto de los romanos y después el asunto de los alemanes fue un pueblo desgraciado la verdad simplemente para redefinir la situación no maestro un gran maestro pero había que hablar con él yo soy el jesucristo moderno pero saben que me diferencio fundamentalmente de jesucristo que los evangelios los escribo yo ¿sabes qué diferencia que se sanó? mira lo cuento porque me conmovió lo cuento por eso Grandinetti le mandé el libro de pintura Grandinetti que trabajó de odontólogo para el ejército de coroneles entonces cuando recibió el libro lloró por la emoción y después dijo Menaza era reconocible desde muy joven siempre era diferente y yo me sentí siempre una portería un desalmado violador de mujeres ancianas porque nunca me gustó violar a una joven yo violaba a mujeres de 40 para arriba eso era encantador hacerle descubrir el sexo a una mujer de 40 años más que virgen virgen además el índice lo tenés que romper tenés que ser muy agresivo en cambio con la de 40 años no está ese problema y después ¿qué culo tiene una mujer de 40 años? yo no sé ustedes no pido perdón no quiero no quiero insultar a nadie pero qué culo que tiene una mujer de 40 años para arriba mamma mía decirle a una mujer tu culo es como tu vagina es un piropo pero más ofrecerle tu culo es como tu boca eso sí es un piropo usted me mira porque no cree que eso sea un piropo mire 78 años voy a cumplir 79 el mes que viene no estamos en agosto ya todavía no de unos días ¿cómo? un mes un mes ¿estamos en agosto? sí ¿ya estamos en agosto? sí ¿y qué estoy haciendo acá? mar qué olas cago en dios bueno quedado dentro de un mes que estamos cerca del día 19 22 ¿no? oye día 11 pensaba en el día que llegaste el día que llegaste el 22 de agosto el 22 de agosto y cuando llegaste en el 76 6 76 no había nacido ¿sí? sí ella no ella tampoco no ¿cuál fue? 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 43 años más años acá que en Buenos Aires en Buenos Aires tenía 36 cuando argentino era cuando viajaba tres veces por año a Buenos Aires para enseñar para seguir enseñándole a la gente de la cual le estaba enseñando eso era argentino eso era patriótico después no fue más a Buenos Aires algunos discípulos míos fundaron un grupo que se llama Precu lacaniano ¿viste? un grupo yo soy un dictador con discurso por lo tanto genero rebeldes no idiota esa es la diferencia bueno yo no te obligo pero te obligo tú haces lo que quieres pero claro si haces lo que quieres te desvías para en cuanto decís yo quiero seguir su camino ahí de alguna manera el camino te lo indico yo aunque nadie me dijo yo quiero seguir su camino estos panuelos los voy a decir para que salgan televisión reemplazan a nosotros panuelos pero no son equivalentes así que no los compréis ¿eh? Buenos Aires era un príncipe boluda yo vine acá a sufrir era un príncipe era director de una maternidad que no existía entonces entre los ladrones del barrio y el hospital Posadas que era el posado donde estaban los montoneros y el ER que se yo me mandaban material los chicos me instalaron la sala de parto en una noche dijeron ¿qué te hace falta? amenaza me llaman el esquitano ¿qué te hace falta? el esquitano y yo mira una sala de parto es fundamental una maternidad tiene que tener una sala de parto al otro día estaba instalada la sala de parto habían ido a una empresa donde están a robar una empresa y trajeron una sala de parto después había que demoler el edificio había que construir sobre una nueva pero no entonces el día que había que tirar el edificio convoqué yo al pueblo y vinieron todas las mujeres del pueblo y yo dije no señoras ustedes están equivocados los hijos se tienen la mujer tiene hijos con hombres así que vayan a buscar a vuestros hombres y los traen inmediatamente acá para que me ayuden a destruir la maternidad y al rato volvieron con todos los hombres que fueron los que hicieron en el trabajo porque si no el trabajo lo tenía que hacer yo cuando llegué a Madrid sabés lo que decían en los diarios y en la el mejor hombre vestido de Madrid el mejor vestido de Madrid no el mejor hombre bueno decían eso los boludos acá vestían todo de marrón todo gris todo marrón y yo tenía era querido Sandy Stein me acuerdo ejecutivo de IBM cuando nací Alejandra Olga estaba embarazada de seis meses me trajo un playmoo con cambio automático de aquella época me dice mira manejá esto así no tenés tanto que hacer cambios no te estás nervioso después cuando estaba a punto de nacer la nena dijo mira vamos a alquilar una quinta una quinta para que la nena escuche los pajaritos y no los ruidos de los coches alquilar una quinta había dos caballos maruja y el otro era San Martín macho de salto tanto era así que yo una vez sin querer lo quise parar y hice así y saltó y me quedé colgado en un árbol piscina internacional enorme y cuando le quise pagar porque yo también tenía dinero en aquella época me quise pagar la mitad me dijo no ni hablar mira tú eres el 10% de la finca tú usaste el 10% y andate la puta que te parió y no le pague nada porque yo sentí que me quería humillar cobrándome el 10% a mi pagaba el 90% y me iba a pagar el 100% le dije Sandy ¿estás en Bolivia? ¿te conocés? ¿sabés por qué me agradecía tanto? porque había hecho trabajar a la mujer la hija de puta se había pasado 36 años sin trabajar 30 años la agarré yo la mandaba a la vida miseria de psicóloga para acá para acá y el tipo me decía yo hace 30 años que quiero hacerlo y no consigo no sabes cuánto te agradezco que esta mujer trabaje después yo le hice un favor a él que nunca le dije que se lo había hecho lo iban a raptar y me vinieron a consultar a mí me dijeron sabemos que vos sos muy amigo de San Destino tenés que dar datos y le digo ¿para qué? porque lo vamos a raptar le digo ni hablar lo vas a tener que matar es Karateka San Destino San Destino es Karateka segundo edad tercer edad el que me lo venía a pedir también era Karateka así que se iban a matar y le digo no ni hablar me dice pero cómo ni hablar digo no no amigo mío cómo vive me dice si viene la policía preguntarme yo le voy a decir que vos dormís con con pula nada de tal no se lo voy a decir así que tranquilizate pero a San Destino no se lo conté nunca prohibí prohibí no ni hablar San Destino ni hablar era un tipo macanudo San Destino lucharon del primer empleo ¿sabes por qué? porque fue a la oficina y abrió la ventana que estaba el sol que agarró sacó los zapatos puso los pies del escritorio y se quedó así tomando sol entró el jefe que lo había contratado lo había sido hecho duró duró cuatro horas el primer trabajo eso parecía a mi papá que mi papá le dieron para vender para llevar paraguas y empezó a llover y el viejo era de buena familia y entonces le dije tengo paraguas y sacó un paraguas y se tapó bueno lo echaron duró un día 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 no, era la vida en Buenos Aires muy linda muy linda muy linda muy linda muy linda bueno aquí también hay gente que vive bien y hay gente que vive mal hay gente decían en mi barrio decían hay gente que nace con estrella y otros nacen estrellados que no era exactamente tener buena estrella ¿no? bueno una mierda una mierda ¿no? total sí, bueno pero no era una relación con la grecia yo era médico y mi papá me había dicho que médico atiende a cualquier persona piense una cosa o piense otra cosa bueno venían estos chicos me dejaban la mujer los hijos la maternidad yo trabajaba en la maternidad tenían el hijo en la maternidad después no podían cuidar entonces yo un poco lo tenía que cuidar yo parecido la relación con la grecia fue parecida a la relación con las prostitutas yo cuando era joven y me enamoraba de prostitutas ¿sabes lo que hacía? no las apoyaba le llevaba medicamentos para los hijos para la tía aprovechando porque mi mamá trabajaba en un hospital y robaba la medicina en el hospital y un día me dijo y tantas medicinas para vos y yo no es para mi mamá pero ella no estaba contenta ella pensaba que toda la medicina del mundo tenía que ser para ella nunca hacía un hospital de la medicina todas las papayas se convirtió en un hospital la medicina y que la medicina no estaba pensado las patrines las patrines Gracias por ver el video.